Es viernes por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rock, tengo listo el caddy Ella siempre dice, claro que sí, daddy Pero saca fiesta, alcohol y mari Lolar tumbado es mi hobby Y si soy así, lo aprendí de Snoop Doggy No chotear aunque ofrezcan money Y tener respeto de todos los homies Homie, homie, ey, ey Vamos brincando en el Cadillac Way Esta bitch quiere un poco de J Me siento como en Steel Ray Todo bien, ok Rest in peace pa' mi tío Nate Yeah, siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinan yus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinan yus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes Let me get at it Lay back like a craftmatic No static And no debris You listenin' to the D-O-double-G I walked in with a grin Order me a glass of gin Before I go You know it's indigo And yeah, I'm on that end though So I'm layin' low Feelin' good Tryna stay out G In the place to see Cause that's all I do And that's all I be Now you can agree or disagree Who you talkin' to? Not me I break that damn And when I do my thing It's the same El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinan yus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinan yus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes Te quiero mamacita No es de chiquito Escucho doggy style Te pongo de perrito Como te explico no es pedo mío Toda la culpa la tiene mi tío Y le agradezco la enseñanza Porque hoy nadie se pasa De verga o que tranza Me enseñaron a lo gangsta Lo mantenemos fino con mucha elegancia No te compares homi hay niveles Puro hueso Usa la clica somos fieles Somos conocidos y así en todos los hoteles Nos miran llorar siempre con las mejores pieles Baby dime tú que quieres No te preocupes por esas mujeres P-A-N-P A-L-M-A-N con D-O-D-O-B-U-T El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinan yus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinan yus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes Alamán Speak Snoop Dogg, Yidi